Los vehículos de todo terreno y los Ford Tracks son vehículos que no están diseñados para transitar en las vías públicas. Durante los pasados meses hemos sido testigos de innumerables accidentes causados por el uso de estos vehículos, incluyendo el viajar con menores. Para ampliar sobre lo que debemos saber sobre los Ford Tracks, me acompaña la jueza municipal de San Lorenzo, Edil Trudis Betancourt Rivera, con quien repasamos lo que dispone la ley 22 y también otros consejos e información muy importantes. Jueza, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por lo esencial. Todos conocen la problemática, las noticias, etc. Lo que dispone la ley sobre este tipo de vehículos. ¿Qué dice? Bueno, la ley 22 del 7 de enero del 2000, según enmendada, claramente dispone en el artículo 10.16N, específicamente, prohíbe el uso de los vehículos todo terreno en las vías públicas, las vías pavimentadas del país. Hay que aclarar el concepto de todo terreno. Todo terreno quiere decir, todos estos caminos rurales no pavimentados, ya sean de origen artificial o de origen natural, donde hay fango, gravilla y agua. Y estos terrenos han provocado la creación de algunos vehículos especializados para transitar, porque aquí no pueden transitar vehículos común y corriente. En Baja California se creó este deporte que se conoce como off-road, ¿verdad? Y es un deporte bien especializado, y entonces se ha creado el manufacturero isólogo for track, o los todoterrenos, que son un vehículo especializado para este tipo de terrenos que no están autorizados, porque no tienen la estabilidad necesaria para transitarse en las vías públicas pavimentadas. La Ley 22 de Tránsito tiene varias definiciones sobre lo que es el uso de estos vehículos, dónde se puede hacer, quiénes lo pueden tener. Hábleme un poco de lo que son los incisos, lo que dice y cómo aplica a las personas que compran este tipo de vehículos. Bueno, mire, la Ley 22 claramente especifica que no están autorizados a transitar en las vías públicas del país. Dentro del artículo 10.16-N también hace referencia a las definiciones en la sección 5001, inciso 108-A, que define lo que es for track, y el artículo, en la sección 501, artículo 9, que define otros vehículos que sean de cinco, menos de cinco caballajes, que no pueden transitar. Que no tienen tanta fuerza. Que no tienen tanta fuerza y que no pueden transitar en las vías públicas del país. Los for track son unos vehículos utilizados para un deporte, ¿verdad? Entonces, claramente la ley establece que si usted va a utilizarlos, no puede transitar en las vías públicas. Usted tiene que llegar al lugar donde lo va a llevar a utilizar. No llegar en él. No, tiene que llevarlo en carretón o en su pick-up y llegar a los lugares destinados. Hay muchos lugares en Estados Unidos que este deporte está prohibido. En otros está regulado con permisos especiales porque verán el ambiente por la erosión o por la contaminación de ruido. Es por temporada. El deporte es un deporte de carrera que se hace en un término de tiempo. La ley 22 faculta al secretario de Transportación y Hueras Públicas a crear un registro donde usted tiene que registrar su for track y se le va a dar un número y se le da un certificado de titularidad, pero eso no lo autoriza a transitar por las vías públicas. Ese registro es para ver de quién es el for track una vez usted paga los arbitrios y se supone que el vendedor, el manufacturero, le explique las especificaciones del vehículo. Los vehículos no pueden ser transitados por menores de 16 años. Tienen que utilizarse con el equipo necesario, casco, protección, porque hemos tenido muchos accidentes, pero estos accidentes han sido por imprudencia, por negligencia, por poca razonabilidad. No necesariamente por el vehículo. Claro que no, porque la ley 22 tiene regulado este tipo de artículos. No necesitamos más legislación, lo que necesitamos es proveer lugares adecuados, con los permisos adecuados para que los ciudadanos puedan practicar este deporte. Que este deporte no es que voy a correr for track por todos los campos y me voy a llenar de fango. La persona que lo hace muchas veces se ve que o sale bien o paga una multa, o al menos es la impresión que tiene el público de que mira, pagó una multa, le devolvieron el banchi, como le llaman, y a Dios que reparta suerte para la próxima vez. Bueno, la legislación claramente define o establece que si usted conduce el vehículo en las vías públicas del país, está cometiendo un delito menos grave. El delito menos grave, el oficial lo va a detener, va a retener el vehículo, no lo va a confiscar, lo retiene porque es como por analogía. Cuando usted guía un carro sin marbete, usted no está autorizado a guiarlo por las vías públicas, se retiene el vehículo, se retiene el vehículo, se le va a dar una citación al tribunal donde se le va a presentar una denuncia por delito menos grave, porque esa es la clasificación que le ha dado el legislador. Si hay, la multa es de 250 a 500, 500 con el agravante. También hay otras responsabilidades porque si por su negligencia o por su imprudencia usted causa daño a otra persona, usted tiene que responder en daños y esa otra persona tendría una causa de acción por el 1802, que es daños y perjuicios. O la responsabilidad, si muere una persona por negligencia, pues si ese papá entregó ese carro a ese niño, ¿Cómo pasó en el caso de Cagua? Pues aplica la ley 246, el Departamento de la Familia podría investigar cuán negligente, y negligencia es un tipo de maltrato, ha sido ese papá. O sea, aquí hay que tener mucha prudencia. Uno puede disfrutar adecuadamente de este tipo de vehículo, pero usándolo apropiadamente sin poner en riesgo la seguridad. Yo creo que ahí es donde está el detalle, no necesariamente en el vehículo o tal vez en los lugares disponibles, porque hay en Calle, en el área este. En Bunco hay un área que está con permiso, Cuamo tiene sus áreas. O sea, que poco a poco. Hay alternativas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, jueza, por estar con nosotros y esperemos que tomen conciencia. Un placer. Continuamos contigo, Suhey.